Buen sitio, ¿sí? Para que no hay luz suficiente. ¿Dónde se pueden ver luego? En YouTube. ¡Papá! A ver, corto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Anda, gracias por esperar, majos! Bueno, este señor no lleva en el coche, ¿no? Porque le vieron todas las paradas. Dificultad baja. ¡Vamos! Ahora sí me la he puesto al delito. Póngasela al revés, que si no, no se conoce. ¡Vamos, campeón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos con la cuesta! ¡Anda! ¡Anda! Mira, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es lo que va a sacar! ¡Eso es lo que vamos a sacar! ¡Se volve muy deprisa! ¡Pero es como corres! ¡Las vas son GRANDES! ¡Es imposible! ¡Esto tiene trucos! ¡Es imposible! ¡Uy! ¡Esto sí lo baja! Esto es lo que va a sacar, es la lengua ya, jajaja. ¿Dónde sale esto? Este hombre tiene magia. Hasta luego. Vamos, apuesta, la apuesta. Después de la carrera, una buena ferroza. Eso no va a faltar. Eso no va a faltar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! 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 ¡Buenas! ¡Uy! ¡Uy! A ver esa bandera cómo se mueve. ¡Uy! 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 ¡Aquí no ha venido su país! ¿Aquí no ha venido su país? ¿Aquí no ha venido su país? ¡Sí! ¡Toma! ¡Va mucho más adelante! ¡No me juega nada! ¡Va súper adelante! ¡No! 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 ¡No lo sé! ¡No puedo incrementar bastante a mí! ¡Hola! ¡Hola! Un segundito para arriba, un segundito ahí, un pese, un glúteo. Todavía puede grabar, porque está grabando. Mira que luz tiene, mira. Mira, mira que luz tiene. ¿A ti no se te conoce con la linterna? No. ¡Hola! Claro sí. Ve que luz tiene. ¿Dónde tiene la moto, jefe? ¿Dónde está la moto? Aquí ya no se lo ven. Sí. ¿Cómo va? A tu bauta. En todito. Esto de esta tira. ¿Tienes? Tienen una piragua. Tienen una piragua que es una purecera. Tienen tir algo, no. Tiene tir algo, no. Tiene tir algo, no. ¡Gracias por ver el video! Hay que correr. ¿Seguro si es uno o dos? Yo voy corriendo. Sí, sí. Necesito ganar mis fuerzas, no puedo gastarlas en eso. Hola. Buenas noches, buenas tardes, noches. Hola. Hola. Estamos aquí. Espera, espera, que no puedo. ¡Ay, ay, ay! Te podría haber puesto en otro sitio de la costa. Te ha puesto en un sitio clave. Para que se caiga la gente, ¿eh? ¡Eh, papá, mira! ¡Ay, mi papatilla! ¡Hola! ¿No montas en el coche? ¡Adiós! ¡Adiós! Y se ha quedado así. Vamos. Me parece que sí, ¿eh? Esta cuesta, ¿eh? Ah, sí, a ver. Se ve mejor que... Sí, sí, ahora mejor, ¿eh? La cámara se ve mejor que la luz que hay. La verdad que sí. Qué guay. Está grabando. Oye, ten una cuesta abajo para que no se nos vea carro del puerto, ¿eh? Por favor. Venga, hasta luego a todos. Vamos a ver cómo vienen. Las mujeres, venimos a las noches. Ya queda poco. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Que me digas! ¡Qué guay, no! ¡Qué guay, no! Que casi se tiene que... Ayudarnos a no pelearnos sobre el reino. ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Hola! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Demora Talat! ¡Ey! ¡Demora Talat! ¡Ey! ¡Demora Talat! ¡Madrid Río! ¡Demora Nati! ¡Ey! ¡Hola! ¡Decansas pequeñines! ¡Decansas pequeñines! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pau! ¡Qué ganado! ¡Pau va a escalar! ¡He ganado! ¡Hola! ¡Ya nos vemos! ¡Hasta luego!